hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a aprender a instalar java dentro de linux a través de comandos para ello ejecutamos una terminal y en dicha terminal vamos a escribir lo siguiente sudo apt install open jdk que es una versión libre de la máquina virtual de java 14.jre.js ahora que si tú quieres la versión oficial la de oracle también se puede instalar ahora nos indica cuál es el tamaño del archivo que está descargando y al finalizar nos dará ya el resultado muy bien ahora esperamos unos segundos o minutos en lo que termina la descarga y la instalación respectiva en este momento se ha descargado ya el jdk y vamos a verificar a través del comando java guión v nos indica que hay un error pero ya podemos estar seguros de que está instalado es un detalle que tiene este ahorita ubuntu en la versión de mate vamos a escribir java guión versión y listo aquí nos indica la versión 14 del open jdk hasta el momento ya podemos estar seguros que lo tenemos instalado muy bien hasta aquí el vídeo tutorial de hoy